Es posible que en el universo infinito haya más planetas habitados por especies inteligentes. Nosotros solo conocemos el nuestro, la Tierra, y a veces dudamos de que seamos inteligentes. Por eso, quizá impresionados ante el espectáculo de destrucción y barbarie que habíamos sido capaces de hacer en lo que fue llamada Segunda Guerra Mundial, los países del mundo decidieron crear en 1945 la UNESCO, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con la misión de salvar y conservar lo mejor de la humanidad. 40 años después, el 6 de diciembre de 1985, fueron declaradas en España las primeras ciudades Patrimonio de la Humanidad. A juzgar por la belleza de sus construcciones vanguardistas, cabría pensar que esta ciudad es esencialmente moderna, joven y ambiciosa. Y así es en realidad una de las dos caras de Mérida, la pujante capital extremeña. La otra cara, presente hasta en los rincones más insospechados, es la de la histórica colonia Augusta Emerita, que fue concebida desde su fundación como una Roma en miniatura. Habitada al principio por legionarios retirados, eméritos, fue durante siglos la capital de Lusitania. Bueno, Choco, ¿qué nos toca hoy? Pues nos tocan 10 kilómetros de R1, así que ¿por dónde quieres hacerlo? Si te parece bien el puente romano, el puente Lusitania. Sí, me parece perfecto. ¿Y has preparado ya la piragua? Sí, yo lo tengo todo listo cuando quiera, nos vamos. Ellos no lo saben, pero sus piraguas nos van a llevar al comienzo de toda esta historia. ¿Por qué los romanos fundaron aquí una urbe de tanta relevancia? Sí, por ese larguísimo puente de casi un kilómetro. Este era el lugar ideal para construirlo. En verano, aquí el nivel del Guadiana era tan bajo que se podía cruzar sin apenas mojarse las rodillas. Tras cruzar el viaducto, carros procedentes de Hispalis y Olisipo, la actual Lisboa, entraban en la ciudad por esta puerta y luego podían seguir cómodamente hasta Córdoba, Toletum o César Augusta. Emérita era un nudo de comunicaciones único por el que atravesaban las principales calzadas. Aunque probablemente no tengan nada que ver con su longevidad, 20 siglos, bajo el primer arco todavía resiste un falo esculpido por los romanos para atraer la buena suerte. Impensable ahora, en aquella época era un amuleto más que habitual. A diferencia del puente, el resto del legado clásico fue ignorado durante más de un milenio. Hasta 1910, la obra cumbre de aquel periodo, el Teatro Romano, permaneció casi enterrada por completo. Únicamente sobresalían siete fragmentos de las gradas más altas, las llamadas Siete Sillas. Según contaba la leyenda, eran los tronos gigantes de Siete Reyes Moros que desde allí gobernaron la ciudad. Tras retirar toneladas de tierra y escombros, las Siete Sillas se convirtieron de nuevo en la tiara que corona el escenario emeritense. Una metáfora quizás demasiado pomposa para describir lo que era en realidad el gallinero. Más desahogadas estaban las autoridades en estos tres bancos que en su día fueron de mármol. Y por si no les bastaba, una cancela les separaba del resto del público. La parte más espectacular del teatro es el frente escénico. Fue reconstruido pero nunca repintado. En realidad, en tiempos de Horacio y Virgilio, el estuco tras las columnas era de color rojo. Ellos utilizaron el frente escénico, o sea, el fondo, como de alguna forma algo parecido que ocurre en los retablos de las iglesias. Lo utilizaban para que la gente viera el poder, la fuerza que tenía el emperador. Y en esos huecos, en esos espacios, situaban las esculturas de los dioses, pero faltan otras muchas piezas. Esas piezas que faltan son todas esas piezas que se han deteriorado porque eran telas, porque era madera, porque era pintura. Y no han aguantado los 2.000 años de historia. La única estatua moderna no está en el frente escénico, sino en una esquina apartada. Aunque en vida era siempre la protagonista. Margarita Sirgu resucitó en 1933 el escenario emeritense interpretando a Medea. Y dio así el pistoletazo de salida al festival de teatro clásico que se celebra desde entonces cada verano. La culpa toda es de Creonte. Con la llegada del calor, los mejores actores y directores de España y Europa ofrecen sus versiones de los textos griegos y romanos. La atmósfera que reina esos días en la ciudad es mágica. Para los intérpretes es un momento único. Te produce una emoción muy fuerte, Actora, que yo creo que es por la energía que contienen estas piedras, por su historia, por estar en contacto con la tierra, con los elementos, con el aire, con las estrellas, con la noche. Lo esencial de las tragedias griegas y de los textos clásicos está muy presente y muy latente. Y yo creo que es un material valiosísimo y necesario porque nos define como civilización y forma parte de nuestro inconsciente colectivo. Esta noche estrenan Las Troyanas, de Eurípides. Las entradas están agotadas desde hace días. Yo vi eso que ahora llama crímenes de guerra. ¡Qué tontería! ¡Qué diablos es una guerra! ¡Una guerra es eso! Es un montón de crímenes juntos, los unos con los otros. ¡Ah! ¿Cómo no voy a gemir si ya no tengo patria, si ya no tengo esposo, si ya no tengo hijos? No hay dolor en el mundo que no me pertenezca. Abro la boca. Quiero gritar. Quiero desaparecer gritando. La obra resulta un éxito y el público aplaude puesto en pie. La fiesta se traslada después al peristilo romano, justo detrás del escenario, y allí se alargará hasta bien entrada la madrugada. El río y su kilométrica isla se convierten en el punto de encuentro por la mañana y al atardecer. La banda sonora omnipresente es el canto de los pájaros. Con el cambio de siglo, un ambicioso plan de regeneración les devolvió a los emeritenses su río. Ahora el Guadiana se ha convertido en la gran vía de la ciudad, poblada de construcciones que son ya emblemas de la renacida capital extremeña. La Biblioteca Jesús Delgado Balondo es un ejemplo. Otro, el Palacio de Congresos. El más conocido por ser obra de Sainz de Oiza es la Escuela de Administración Pública. Pero sin duda, el símbolo de esta nueva Mérida audaz y decidida es el Puente Lusitania, obra de Santiago Calatrava. El arco de Hormigón emula a las colinas que envuelven Mérida. Todo un icono para la capital extremeña. Mérida fue designada Patrimonio de la Humanidad por su pasado romano, pero esconde mucho más. La inmensa Alcazaba ostenta el honor de ser la fortaleza árabe más antigua de toda la península. Fue erigida en el año 835 por Abderramán II. El objetivo del emir de Córdoba era controlar a los levantiscos emeritenses. Tras esta puerta de columnas visigodas recicladas, se oculta uno de los lugares más frescos de la calurosa urbe. Es el aljibe andalusí, repleto de agua por las filtraciones del río. En el techo, sorpresa, una cocina romana. Los árabes reutilizaron todo, lápidas incluidas. Y los cristianos, tras la reconquista de la ciudad, hicieron lo propio con los restos musulmanes. En una esquina de la fortaleza, la Orden de Santiago levantó un convento que hoy es sede de la presidencia de Extremadura. Tras haber sido capital de la Hispania romana y visigoda, Mérida vivió siglos de acusada decadencia en el medievo y la modernidad. Con su elección en 1983, como sede del gobierno y el parlamento extremeños, volvió a recuperar el protagonismo perdido. Otro edificio notable junto al río es el que se eleva sobre el yacimiento de Morería. Diseñado por Navarro Valdebeg, alberga varias consejerías y es todo un ejemplo de coexistencia entre pasado y presente. Los hallazgos arqueológicos de este solar son un resumen escrito en piedra de la historia de Mérida. Hay vestigios de todas las épocas. En el siglo VIII, el extremeño Manuel Godoy, favorito del rey Carlos IV, quiso convertir la ciudad en la Pompeya española. Planteó trasladar a la escasa población de entonces al otro lado del río y convertir así la urbe antigua en un museo. Pero nunca se hizo y por eso ahora Mérida y Emérita conviven una encima de la otra. Contra viento y marea, José Ramón Mérida y Maximiliano Macías fueron los héroes que ya mucho más tarde, allá por 1910, iniciaron las escapaciones. Un siglo después, los paletines de los historiadores siguen raspando estos suelos. Mérida yo creo que es inagotable, es una fuente de recursos históricos fundamental para conocer a la Hispania en toda su integridad y por ende el imperio romano. Pero yo creo que Mérida siempre será un punto neurálgico para conocer las culturas del pasado y siempre tendrá cosas que enseñar. Jorge, por favor, ¿me podrías dar las medidas del contrapeso? Te doy altura y diámetro, ¿no? 49 de altura y 51 de diámetro. Vale, gracias. La historiadora y sus estudiantes excavan dos tabernas. Trabajan en la casa del Mitreo, una domus de lujo situada a extramuros. Entre los hallazgos que hemos encontrado esta última semana se encuentran una cucharilla de hueso que posiblemente tenía una función vinculada a la cosmética y a la farmacopea, un removedor de perfume, así como una posible aguja para adornos femeninos. Hace 50 años, otro arqueólogo tuvo más fortuna y descubrió en la misma vivienda este espectacular mosaico, el cosmogónico. Es único porque contiene más vidrio que piedra. Hoy los esfuerzos se centran en estudiarlo y conservarlo. Estamos realizando limpiezas en seco, simplemente para retirar el polvo, la superficie, la suciedad que se deposita. Estamos realizando allí al fondo empacos con limpieza con agua adhesionizada para retirar sin apenas frotar, para no dañar las teselas de piedra y sacar lo que es el color real de la piedra. Y en la parte central, que es la alfombra que da nombre al mosaico cosmogónico, estamos realizando también tanto análisis de las teselas, de la composición, y viendo realmente cómo están, cómo se van comportando. Y es una forma de mantener en buen estado el mosaico. Echando un vistazo a los cimientos del arco de Trajano, comprobamos la diferencia de cota entre la Mérida actual y la Emérita lusitana. Dos metros de polvo y tierra se han acumulado en 2.000 años. La majestuosa puerta daba entrada al foro provincial. A la vuelta del arco, un restaurante aprovecha como pared uno de sus muros. Comida extremeña, como estas carrilladas estofadas, y platos de influencia portuguesa, como el bacalao dorado, nunca faltan aquí ni en ningún lugar de Mérida. Precisamente en el arco de Trajano, se inspiró Rafael Moneo para sustentar su reputado diseño del Museo Nacional de Arte Romano. Por su luz natural, por su ligereza y por su fusión de pasado y presente, es una de las obras arquitectónicas españolas más valiosas de todo el siglo XX, ampliamente reconocida en todo el mundo. Por cierto, aquí también había restos en el subsuelo, por lo que Moneo ideó una cripta que ensalzara estos excepcionales cimientos. La colección romana del museo es la más importante de España. Prácticamente todo lo expuesto fue hallado en la ciudad. La colección romana del museo Mérida era la fachada política y del Imperio Romano ya lo único que había más allá era el océano. Y como además perdimos importancia histórica, todo eso permitió que se conservara en mejor estado que lo que ha sucedido en otras ciudades donde la historia ha seguido y además apabullante, se han ido superponiendo periodos y entonces la conservación es peor. Creo que la pieza más emblemática de este museo, al menos para mí, es la cabeza del emperador Augusto, fundador de la colonia Augusta Emérita. Por otra parte también diría que los mosaicos son siempre la estrella de la visita. En los estudios de público que se han realizado en el museo siempre los mosaicos tienen la aceptación de todo el visitante. Y también la escuela de retratos que pusieron en marcha cualificados escultores y así piezas como el panadero y otras imbuidas de la corriente realista romana pues son auténticos cabezas de serie de la escultura romana. Las piezas están todas policromadas y de hecho se encuentran todavía huellas de esa policromía que hoy es objeto de estudio y la verdad es que a veces me quedo más con lo que podemos ver hoy, es decir, lo blanco que con lo policromado. En el museo también hay muchos objetos cotidianos y la mar de curiosos. Por ejemplo, estos dados hechos de hueso destinados a apuestas y trucados con plomo. O las lucernas con motivos eróticos en las paredes de una vivienda alguien dibujó la figura de un jinete y la de una liebre en una jaula. Las fotografías de la antigüedad se hacían en piedra y a golpe de pincel. He aquí una instantánea de la inauguración de la ciudad en el año 25 a.C. El general Agripa cortaba la metafórica cinta. ¡Ordinante! ¡Dópliquis! Que nadie piense que la herencia romana es solo cosa de museos. Durante el festival Emérita Lúdica amantes de la historia llegados de todo el mundo reviven en la calle las glorias pasadas. Y para ello es imprescindible que las legiones retomen su querida capital lusitana. ¡Cantamela! 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 Pero no se trata solo de fanfaria militar. Estos apasionados de la cultura clásica recrean con la mayor verosimilitud las costumbres de hace 20 siglos. Aquí una bruja lee el futuro en las runas. Tu marido le ve un ascenso tiene trabajo estable y le ve todavía un ascenso dentro del trabajo. Y por supuesto lo que no puede faltar es el espectáculo que más morbosa curiosidad ha despertado históricamente. los combates de gladiadores. ¡Pasa el gobernador! En pleno siglo XXI tampoco nadie quiere perderse la lucha. ¡Pasa el gobernador! 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 En la arena estos gladiadores no pelean a muerte. Pero que nadie se sienta engañado porque en realidad esto era lo habitual. Al contrario de lo que dice el tópico, blandir una espada corta o un tridente podía ser una duradera y lucrativa forma de ganarse la vida. No sólo luchaban contra otros hombres, sino contra animales salvajes traídos de África y Asia. Durante las excavaciones del anfiteatro descubrieron estas jaulas de piedra donde encerraban a las fieras. Las gradas contaban con un pódium elevado para proteger a los espectadores de algún tigre o león hambriento. Mayor aún que el anfiteatro era el circo emeritense, uno de los pocos del mundo antiguo que conservan su planta entera. Así lo imaginamos. El circo de Mérida, que estamos viendo este espacio tan impresionante y tan enorme, pues tiene 433 metros de longitud por 112 metros de anchura. Y claro, una obra de este calibre necesitó muchísimo tiempo para poderse realizar. Las carreras de cuadrigas desataban pasiones, más incluso que los combates de gladiadores. Eran el fútbol de la época. Los carros partían de estas cocheras y 30.000 personas llegadas de toda la provincia jaleaban desde las gradas. Había grupos de seguidores ultras, apuestas y también estrellas multimillonarias. De hecho, se cree que el deportista más rico de la historia fue un auriga lusitano. Cayo Apuleyo Diocles logró 1.500 victorias y una exorbitante fortuna de 35 millones de sescercios. Él y sus rivales eran venerados. Lo más emocionante era cuando el auriga ganador de esa tarde bajaba allí donde estaba el pulminar, la tribuna, y las autoridades bajaban a coronarle con el laurel, a darle la palma del triunfo y a ser vitoreado y demás. Y luego darse un paseíto también con las cuadrigas y demás, recibiendo la aclamación de todos. El pasado clásico es fuente de inspiración, devoción y también de negocio. En la Mérida actual, por ejemplo, se puede comer como lo habría hecho el mismísimo Diocles. Y también lucir las joyas que bien pudo haber regalado el auriga a alguna de sus amantes. Y es que muchos restaurantes, casas rurales, termas o talleres, viven hoy en día de reproducir un idílico mundo antiguo. En el suyo, armada de sierra, martillo y cincel, Luisa elabora espléndidos mosaicos. Y ahora estas teselas ya, con la ayuda de la tenaza, pues vamos a ir adaptándolas al dibujo que tenemos aquí enfrente. Lo que estamos viendo ahora es el reverso. Es el negativo del mosaico. Por eso unas teselas están más altas y otras están más bajas. Siempre la parte más plana, la mejor, la más bonita de la tesela, es la que se pega boca abajo, que es la que vamos a ver luego. La dificultad del mosaico, y con ella su precio, depende del tamaño y del colorido. Los desnudos son los más caros porque necesitamos una amplia gama, sobre todo de rojos y rosas. En este, por ejemplo, vemos diferentes tonos de rojos y de rosas. Pues en un desnudo tendríamos que hacer, para que no quede plano, deberíamos hacer una gama de eso, unos cinco o seis tonos del mismo color, de los rojos y rosas. Como ahora, los emeritenses de entonces abrían el grifo de casa y brotaba agua corriente. La colonia romana disfrutó de una calidad de vida inimaginable durante los siglos posteriores. Embalsaban el agua fresca y limpia de dos arroyos en la presa de Proserpina, una de las mayores de toda la época clásica. Desde allí, el líquido recorría diez kilómetros hasta la ciudad. El pantano estaba en la cota más alta del trayecto y, mediante túneles y acueductos, lograban que el agua avanzase siempre cuesta abajo. Con el de los milagros, bautizado así porque durante siglos les pareció milagroso que se mantuviera en pie, salvaban el accidente geográfico más problemático, el río Albarregas, afluente del Guadiana. Y aquí es necesario un inciso para recalcar que esta es la más bella postal de Mérida. El romanticismo que destila un acueducto ruinoso coronado por nidos de cigüeñas no pasó desapercibido a escritores como Unamuno, ni artistas viajeros como Richard Ford o Gustave Doré. Tras la vaguada del Albarregas, la tubería desembocaba en un depósito situado en la parte más alta de la trama urbana. Desde este, dejaban caer el agua fresca hasta cada una de las viviendas que podían permitírsela. Otras conducciones hidráulicas abastecían la capital lusitana. En la de Rabo de Güey San Lázaro, destaca su acueducto. Y en la de Cornalbo, su presa, que todavía es útil y da de beber a pequeñas localidades cercanas. El dique está rodeado de frondosas dehesas que forman un parque natural. El dique está rodeado de frondosas de las viviendas. En Mérida, la Semana Santa tiene un sabor diferente porque las procesiones discurren entre ruinas romanas tan viejas como el propio catolicismo. El fundador de la ciudad, Octavio Augusto y Jesucristo, fueron contemporáneos. Al Santísimo Cristo de los Remedios, al Señor de Juegos del Santo, por nuestro compañero Valentín, que estará a su lado arriba, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Venga. Pasito a pasito, decenas de esforzados costaleros portan la imagen del Cristo ante el imponente templo de Diana. El vía crucis es la procesión estelar de la Semana Santa. Nada puede fallar. Pese a que cubran sus rostros y rehúyan cualquier protagonismo, ellos son los responsables de que esta sea la madrugada más emocionante del año. Pido por la Iglesia, la paz y la justicia, y nos conserves la fe. Amén. Encienden los faroles y se lanzan a la calle. El único sonido permitido es el de los tambores. El punto álgido es la entrada del Cristo al anfiteatro. Allí eran sacrificados los mártires cristianos. La perspectiva desde lo alto es sobrecogedora. 193 braseros con velas forman una gigantesca cruz. Junto con el de Roma, este es el único vía crucis que acaba en un coliseo. El templo de Diana es el único edificio religioso que se conserva de toda la antigüedad emeritense. No desapareció, porque en el siglo XVI, el conde de los corvos decidió encajar entre las columnas corintias su palacio. El edificio formaba parte del foro de la colonia, el centro neurálgico de la urbe latina. Allí acudían los ciudadanos a rezar, pleitear o hacer negocios. Muy cerca, también se conserva un pórtico construido a imagen y semejanza del foro Augusto de Roma. La fastuosa decoración permite figurarse la monumentalidad con la que fue concebida la capital lusitana. Sobre las columnas corintias, vigila con gesto grave el dios de todos los dioses, Cúpiter Amón. Este escudo circular y abombado llamado clipeo es otro de los símbolos de Mérida. El centro de la vida social es ahora la plaza de España. Allí se alza en el ayuntamiento y la concatedral de Santa María la Mayor, que comparte arzobispo con Badajoz. Varios palacetes ennoblecen el espacio, pero el que más destaca por su exotismo es el de la China, que albergaba unos grandes almacenes a principios del siglo XX. Desde la plaza, parte la calle Santa Eulalia, principal arteria comercial y antiguo Decumanus Maximus. Las urbes planificadas por los romanos eran cruzadas por dos vías principales, el de Cumanu, de este a oeste, y el Cardo, de norte a sur. También allí resiste el paso de los siglos el comercio más antiguo de Mérida, fundado en 1827. Hola. Hola. Una bolsita de los famosos cámaros que tenéis. Ahora mismo. Esto lo fundó el tatarabuelo de mi madre, que venía de un pueblecito de León. Se estableció aquí, luego continuó su hijo y pasó a mi abuelo. Después estuvo regentándolo mi abuela, su viuda. Ahora es mi madre la propietaria, que tiene ya 90 años. Cinco generaciones después, siguen elaborando con la misma sencilla receta, azúcar, glucosa y esencia de limón, uno de los productos más típicos de la ciudad, los caramelos de la mártir Santa Eulalia. El caramelo representa Mérida. Todas las personas que son de aquí le tienen un cariño especial. Incluso cuando han estado fuera, el mejor regalo que pueden recibir es un paquete de caramelos de la mártir. Los emeritenses devotos son fieles seguidores de Santa Eulalia, aunque ellos la llaman siempre la mártir. Esta niña fue perseguida por el emperador Diocleciano y tras su muerte en la hoguera, los cristianos comenzaron a peregrinar hacia su tumba. En el siglo IV, una basílica fue levantada sobre sus restos. No es ni mucho menos la única sepultura bajo el suelo del templo. Aquí también hay un yacimiento arqueológico con enterramientos de muy diferentes épocas. En el exterior de la basílica, construyeron un altar conocido como Ornito. Lo hicieron una vez más reciclando, esta vez los restos del templo de Marte. En Mérida tampoco puede faltar el jamón ibérico. Esto es el manjar por excelencia de esta tierra. Muy cerca del teatro y el anfiteatro, afila su cuchillo el mejor cortador del mundo, con varios récords guines. Al principio se utilizaba como medio de vida. Nuestros abuelos se hacían matanza para subsistir. Luego se ha industrializado y realmente era un sueño el poder llegar a más de 200 países con nuestro producto estrella. Entonces creo que lo que aporta Extremadura, el jabón ibérico y el cerdo ibérico es una riqueza tremenda. Para una buena degustación, las tapas tienen que tener aproximadamente 4 centímetros, transparentes, y que al introducirlo en la boca, con la lengua al paladar, el jabón se deshile y la grasa se funda con la temperatura de la boca. Esa es la forma de degustar un buen humo. Camino del lugar donde se reúnen ahora los jóvenes emelitenses, advertimos un mosaico magnífico, ubicado sorprendentemente en un bloque de pisos. Si en un punto cualquiera hay una pieza de esta talla, nos asalta la pregunta, ¿qué puede ocultarse todavía bajo la alfombra de la Mérida moderna? No conocemos ni el 1% de todo lo que hay en la ciudad. No solo ya de época romana, sino de época visigoda, islámica, bajo medieval. Hay dos mil años ahí de historia. Llevamos un siglo, un poco más de un siglo de excavaciones, pero todavía queda muchísimo. Estamos en el acueducto de Rabo de Buey, San Lázaro. Es un acueducto muy curioso, no capta de una gran fuente, sino que va recogiendo las aguas subalveas de un valle, que se van filtrando la conducción. Al principio prácticamente no se ve nada de agua, se ve un charquito, y poco a poco, conforme va avanzando, se va viendo cada vez más, cada vez más, hasta que ya recogen la suficiente y ya sí que impermeabilizan el cana. Explorando el túnel de varios kilómetros, llama la atención la calidad de la obra y los materiales. Sorprende que tras dos mil años, siga corriendo en dirección a Mérida el agua limpia y fresca. ¿Quién sabe lo que todavía fluirá bajo el pavimento de la capital extremeña? Los romanos cuando construían, construían las cosas para que duren, sobre todo las obras públicas, no para que duraran cien años ni mil, sino a veces que fueran eternas. Sin saber qué se esconde debajo de ellos, los jóvenes emeritenses patinan en este rompedor edificio del Estudio Selgascano. En lo alto, una nube de plástico naranja les protege de los rayos del sol. Así son los anfiteatros del siglo XXI. Materiales de ciencia ficción toman el relevo de las piedras eternas que un día albergaron a personajes inmortales como Agripa o Diocles. Mérida, la ciudad de las dos caras, no se resigna un mero papel de reparto y quiere de nuevo en el tercer milenio ser la protagonista. Mérida, la ciudad de las dos caras, Mérida, la ciudad de las dos caras, y quiere de nuevo en el tercer milenio ser la protagonista. Mérida, la ciudad de las dos caras, no se resigna un mero papel de reparto y quiere de nuevo en el tercer milenio ser la protagonista. Mérida, la ciudad de las dos caras, no se resigna un mero papel de reparto y quiere de nuevo en el tercer milenio ser la protagonista. Mérida, la ciudad de las dos caras, la ciudad de las dos caras, la ciudad de las dos caras, CC por Antarctica Films Argentina